Si un día llegas a pensar que no te amo, entonces debes leer esto. Esta carta tiene un secreto. Mi secreto eres tú, Nihan. Tú eres la única razón por la que sigo aquí luchando. Eres la razón por la que respiro. Incluso en los días en los que todo parezca incierto. Recuerda que te amo. Vivo por ti y para ti. Jamás podría olvidarte. No podría vivir ni un solo segundo sin ti porque eres mi alma entera. La otra mitad de mi corazón. Y siempre te amaré. Y por favor nunca lo dudes. Sé que un día serás mi esposa. Y si llegaras a creer que no te amo más, tienes que saber que eres mi sol. Que moriría de frío si no estuviera tu luz conmigo. No dejes de alumbrarme nunca. Entiende, Nihan. Si un día piensas que no te amo más, léeme de nuevo. No dejes de alumbrarme nunca. 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 No dejes de alumbrarme nunca.